Hola, nos alegras de que veas el nuevo tutorial de Burda Style en el que mostramos un modelo del nuevo número Burda Curvy Primavera Verano 2022, que antes se llamaba Burda Plus. Con el vestido de tirantes adicionales vas a ir a la moda, el escote rectangular y los hombros descubiertos definen tu décolleté. Los anchos volantes subrayan la feminidad de forma sexy, pero están diseñados para ocultar adecuadamente la piel al descubierto. Para que el vestido se ajuste cómodamente se ha cosido un elástico en la cintura y una abertura en el medio posterior para dar libertad de movimiento. Hemos elegido un tejido de viscosa multicolor porque es fresco y alegre. Por lo demás necesitarás entretela, forro, cinta elástica, una cremallera de costura y los accesorios de costura habituales. Ya he cortado las piezas del patrón 21 a 30 según el plano de corte y he transferido todas las líneas y marcas para el modelo. He recortado las piezas 26, 27 y 28 entre tela y las piezas 29 y 31 del forro. Ahora corta las piezas del patrón A y B de la tela del vestido, o bien como hice yo, utiliza cinta al bies. Para cerrar las costuras utiliza una máquina de coser Excellence 680 más de Elna y para sobrehilar los márgenes de costura una máquina Overlock Elna Extend 864 Air. Al coser las piezas colócalas siempre con los derechos encarados. Si no se menciona otra cosa, asegura los extremos de la costura. Empieza con las pinzas en el cuerpo y en las palas. Pon superpuestas las líneas de las pinzas. Cose las pinzas. Plancha hacia el centro en la falda. Plancha hacia abajo en el cuerpo. Paso 2. Los volantes y las tiras de vista. Plancha el margen del borde redondeado exterior hacia adentro. Vuelve a doblar por la mitad. Plancha y a continuación da un pespunte. En el borde redondeado del volante recorte el margen a 7 milímetros de ancho. Coloca la tira sesgada de vista por la mitad a lo largo. El derecho hacia afuera. Después plancha. Sujeta con alfiler los bordes abiertos de la tira. Al borde del volante redondeado. Derecho contra derecho. Y cose junto los bordes. Piquetea los márgenes redondos. Gira la tira hacia adentro. Plancha y luego pespuntea el borde de 5 milímetros de ancho. Paso 3. Volantes espalda y delantero. Coloca el volante en el delantero central. Dejando sobresalir los márgenes del delantero central en la parte superior e inferior. Prende con alfileres. Pespuntea a un centímetro del borde a partir del número 2. Repite esto para la espalda central. Pero ahora comenzando en el número 3. Paso 4. Costuras laterales de las piezas laterales del delantero y la espalda. Coloca el margen de la espalda sobre el margen del delantero. Prende las costuras laterales. Luego cose a partir del número 1. Plancha los márgenes abiertos. Paso 5. Siza y tira sesgada de vista. Prepara la tira sesgada a igual que la tira B del volante y trabaja como en el volante. Pespuntea la tira, recorta los márgenes redondedados, dobla hacia adentro, plancha y luego pasa unos despuntes 5 milímetros de anchura. Paso 6. Cuerpo. Coloca la espalda lateral en la espalda central. Une cosiendo por abajo, interponiendo el volante. Sobrehila junto los márgenes y plancha hacia el medio posterior. Pon el delantero lateral en el delantero central y cóselos juntos, como en la espalda. En el canto superior del delantero, pon los pliegues en la dirección de la flecha y para que el pliegue no se mueva, fija con unos silvanes en caso necesario. Paso 7. Los tirantes. Dobla el tirante por la mitad a lo largo. El derecho queda adentro. Cose los cantos largos. Da la vuelta y plancha. Prende un extremo del tirante entre la marca horizontal y el volante en el canto superior del delantero. Marca horizontal 6, fijando a un centímetro del canto. Si quieres puedes silvanar el canto. Paso 8. La falda. Sobrehila los cantos laterales de las piezas de la falda. Pon las piezas posteriores en el delantero. Cierra las costuras laterales a partir del número 4. Luego plancha los márgenes abiertos. Ahora cose la falda al cuerpo derecho contra derecho a partir del número 5. Pon los márgenes hacia arriba. Primero sobrehila los cantos inferiores de las piezas de vista. Paso 9. Montar la cremallera. Ábrela y colócala sobre el medio posterior poniendo la cara superior al derecho de la tela. Deja sobresalir los márgenes en el canto superior de la espalda. Y van a la cremallera con puntadas largas en la espalda. También por el otro lado. Luego monta el pie especial para cremalleras y cose ambos cantos hasta la marca de abertura. Cierra la costura posterior central entre las dos marcas de abertura. Empezando en el canto inferior y cose hasta la abertura de la cremallera, poniendo el extremo de la cremallera a un lado. Luego plancha los márgenes abiertos. Paso 10. Piezas de vista. Coloca la vista delantera en el delantero. El volante queda entre la vista y el delantero. Después cose junto los cantos laterales y los cantos superiores. Ahora pon la vista posterior en la espalda. El volante queda entre la vista y la espalda. Colocando los cantos posteriores de abertura al derecho y prende con alfileres. Cose junto los cantos laterales y los cantos superiores, interrumpiendo la costura para las aberturas de los tirantes. En este momento haz una prueba del vestido para determinar la largura final de los tirantes. Empuja los extremos de tirante en las aberturas y fija con unos pespuntes. Recorta el margen y corta las esquinas en sesgo. Pon las vistas hacia arriba y plancha los márgenes hacia la vista. Cose los márgenes todo lo que se pueda. Gira las vistas hacia adentro y planchalas otra vez. Cose el canto entornado de la vista en la cinta de la cremallera con unas puntadas a mano. Paso 11. Abertura posterior. Recorta la vista izquierda a 5,5 centímetros. Plancha las vistas de abertura en la línea de doblez. El derecho queda adentro. Cose el canto del dobladillo. Recorta el margen en el canto ciscado. Plancha el margen al revés y sobrehila el margen. Ahora vuelve a girar las vistas hacia adentro. Plancha las líneas de doblez. Después cose el margen de dobladillo con unas puntadas invisibles. Pon la tapeta inferior derecha de abertura debajo de la espalda izquierda. Plancha entornada la costura posterior central ligeramente por encima de la abertura en sesgo, para evitar tener que piquetear en la esquina. Por el derecho, pues puntea ahora el canto superior de la abertura en la espalda izquierda, pillando la vista derecha. Antes del último paso, cose el forro. Cose las pinzas y plancha al medio. Coloca las piezas de la espalda en el delantero. Cierra las costuras laterales y luego la costura posterior central entre las marcas horizontales. Ahora plancha todos los márgenes abiertos. Pon el canto superior del forro hacia adentro y pasa unos silvanes en el vestido. Los reveses quedan superpuestos. Cose el forro en el canto del vestido. Pon los cantos posteriores de abertura hacia adentro y cose a mano en las cintas de la cremallera. Hace el dobladillo en el forro de manera que quede dos centímetros más cortos que la tela del vestido. A continuación, entorna los cantos de abertura de forro y cose en la vista derecha de abertura del vestido. Corta la esquina superior del forro un centímetro en sesgo. Vuelve el canto de forro y cose el canto de forro en el extremo superior izquierdo de la abertura. Último paso, cinta elástica. Corta la goma a la largura deseada y cose por el revés con puntadas en zig-zag. En los márgenes de la costura del talle, estirando la goma. Y ya está listo el vestido. No olvides mostrarnos sus creaciones y compartirlas en nuestras redes sociales. Me despido y te espero para el próximo modelo. Burda Style te da las gracias y a su socio Elna. Gracias por mirar y nos vemos pronto en el próximo tutorial de Burda Style. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!